El alcalde Esteban Villegas no entrará al carril de la descalificación ante señalamientos de las regidoras de oposición por el nombramiento de la nueva directora de desarrollo social, Catalina Mercado. No, bueno, imagínense, imagínense. Yo al final respetaré siempre los diferentes puntos de vista y los diferentes cuestionamientos que puedan hacer. No tiene absolutamente nada que ver. Un tema es el político electoral, que Cristian Salazar es regidor y que fue electo de manera popular. Y estoy invitando a una amiga que fue diputada federal, que le ayudó mucho al gobierno municipal, Cati Mercado, nos ayudó a bajar más de 20 millones de pesos de manera extraordinaria al presupuesto. Y pues yo le pediría a quien ha hecho estas críticas que ojalá y sus diputados de sus partidos tuvieran la oportunidad de bajar recurso para el gobierno municipal, que no hemos recibido ni un solo peso de ellos, más que de las personas que yo he mencionado. Y no tiene nada que ver, digo, respeto los comentarios, pero pues para poder hacer este tipo de comentarios hay que tener calidad moral para poderlo hacer. Cuando podemos ver muchas cosas que no quisiera meterme en ese carril de descalificación, nosotros vamos a seguir trabajando mucho. Cati viene a reforzar mucho la parte del gobierno municipal. Ha sido una mujer que ha sido diputada local, que ha sido dos veces regidora, que ha sido funcionaria municipal por nueve años antes de sus cargos políticos. Es diputada federal que acaba de salir, hoy es directora y creo que va a reforzar mucho la parte del desarrollo social en el gobierno municipal.